¿Y ahora qué quieres? Sobre el trabajo de mi instituto. ¿Ah, qué? ¿Quieres que te ayude también en el trabajo? ¿Bastante agua con acompañarte? No, Joel, es que... ¿Quieres que piense? ¡Eso cansa, Grace! ¡Eso cansa! Tranquilízate. Yo estoy yendo a la casa de Verónica para... Joel, llévate el celular de tu tía Tere. ¿Y para qué? Para llamarme, si pasa algo. Ay, mamá, ¿qué va a pasar? Solamente estamos yendo a la casa de una amiga. Igual puede pasar, hijita. Toma, Joel, y llamas al número de don Gilberto. Ya, mamá. Quiero a tu hermana antes de la una en la casa. Ya, mamá. No te olvides de llamarme apenas lleguen. Ya, mamá. Y cuida a tu hermana, por favor. ¡Mamá! Ya. ¡Vito, no me digas nada! Estoy en contra de la boleta contigo, ¿ya? Espérate, espérate. Con tu culpa me quedaba sin salir. ¡Mamá, rápido! ¡No! ¡Yo voy! ¡Es para mí! Hola, Verito. ¿Qué hace tu hermano aquí? Es que... Mi mamá me obligó a traer arriba. Entonces vas a tener que ir a la disco con nosotros, pues. ¿Qué? ¿A la disco? ¿Qué disco? O sea que va a ser una discoteca. Eso quiere decir que tu trabajito fue pura mentira. ¿Ah? Joel, por favor, no le digas nada a mi mamá. ¡Nada de eso, señorita! ¡Qué feo! Están engañando a mi mamá. Joelcito. Ya, pues. No le vayas a decir nada a tu mami, ya. Lo siento, Verito, lo siento, pero yo nunca le he mentido a mi señora Madera. Así que te olvidas de tu amiga y nos vamos a la casa. Rápido. Joelcito. ¿Alguna vez has estado en una disco en Lima? Ah, sí, claro, un montón de veces. Mentiroso, nunca ha sido. Uy, qué pena. Porque a la disco donde yo voy van siempre chicas. Pero bien. Súper bonitas. Así como yo. Ah, ¿así? ¿En serio? Pero qué pena que no la vas a conocer, pues. Porque ya te vas. No, 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 pero bueno, podemos aprovechar. Ya que estamos acá, podemos ir a la discoteca un ratito, aunque sea, ¿no? Para conocer y bailar ahí un poquito. ¿Y si te llevo a la disco, me prometes que no le vas a decir nada a tu mami? Hecho. Perfecto. Oye, Grace. Por Dios, no me digas que vas a ir con esa ropa a la disco. Ay, no seas monga. Tengo mi ropa acá. ¿Qué esperas? Cámbiate de una vez. ¿Qué? ¿Ya estoy lista? Ay, no, Grace. No me digas que vas a ir vestida así, por favor. ¿Sí, por favor? Ay, amiguita, cómo se nota que vienes de provincia. Pero no te preocupes, ya. Yo te voy a prestar ropita. Es que se va a vestir así, me va a hacer pasar roche. ¿Puedes decir con el roche? ¡Alá! Venga.